Querido Juan, Juan Mégica García es su nombre, aunque su nombre real es Mégica. Bueno, mi nombre es Juan, pero mi apellido es Mégica, que termino de identificar. Su nombre artístico. Quiero saludar también a los diputados, a María Teresa Tortonda, Pilar Vargas, Juan Pedro, Domínguez y a Francisco Riquete. Muchas gracias por acompañarnos. También a Ángel Pelayo, concejal del Ayuntamiento de Mérida y a todo el personal de la Cámara que nos acompaña. Muchas gracias. Y a los medios de comunicación. Con la octava legislatura cerca de su fin, la Cámara Regional agota prácticamente su actividad cultural, superando las cincuenta exposiciones de la naturaleza más variada. A lo largo de estos cuatro años, en el Parlamento de Extremadura han expuesto tanto artistas consagrados como jóvenes que comienzan a dar los primeros pasos de su trayectoria profesional en el mundo del arte, convirtiéndose así en un espacio de todos y para todos. Como ha dicho siempre el presidente Fernando Manzano, al que disculpo por no haber podido estar aquí, me ha pedido que te lo transmita, pues la casa de todos los extremeños. En esta ocasión, el Patio Noble del Parlamento de Extremadura acogerá durante el mes de abril la exposición MÉXICA Sintiendo España 100% MÉXICA, del jurista, geógrafo, historiador y urbanista Juan MÉXICA. Nació en Navia, Asturias, en 1956. Como hombre de las artes, ha venido desarrollando desde 1989 una labor compleja y variada definida por la crítica como una fantasía beligerante. Desde 1995 trabaja con un equipo interdisciplinar en el proyecto Creaciones para el Paraíso Natural, en el cual integra arquitectura, bellas artes o urbanismo, entre otras. Su obra, apoyada en un pensamiento teórico-polémico, pero coherente, y brida la tradición y la vanguardia a través de un sentido cromático intenso, un juego seductor de formas elementales de gran potencia por su carácter primitivo, rescatando en muchas ocasiones iconografías ancestrales de percepción inmediata incluso de lenguaje infantil. MÉXICA es uno de los artistas españoles más valorados y con mayor prestigio a nivel nacional e internacional. Su obra ha recorrido gran parte de la geografía española y ha realizado múltiples exposiciones individuales y colectivas tanto en España como en el extranjero, exponiendo en países como Estados Unidos, Bélgica, Francia, Alemania, Países Bajos o Suiza, además de en Latinoamérica. MÉXICA es, por tanto, un artista que no necesita presentación porque su fama le precede y la literatura sobre su obra y su persona es tan extensa como su carrera artística. Cabe recordar en todo caso que como artista, MÉXICA destaca por ser un creador polifacético, cuya obra abarca casi todas las formas plásticas, pintura, escultura, gráfica, instalación, dibujo, videocreación y nuevas tecnologías o desarrollo monumental. El Parlamento Regional tiene en este mes de abril el privilegio de contar con una pequeña muestra de sus pinturas y esculturas para dar a conocer su obra a los extremeños. Extremeños que ya la conocen porque no es la primera exposición que realiza en nuestra comunidad autónoma. Una obra que a primera vista puede reflejar cierta similitud con la de artistas como Kandinsky, Chillida o Miró, pero que al aplicar una mirada más profunda y reflexiva, enseguida revela la naturaleza única e inimitable de su autor. Por tanto, no había mejor forma para finalizar la presente temporada de exposiciones de la Cámara Regional que acogiendo la exposición de este creador asturiano, que ha conseguido fusionar la pasión y el conocimiento en un compromiso cívico. Ahora, Juan, te cedo la palabra para que nos expliques tu obra, para que nos expliques qué has expuesto aquí. Y de corazón, en nombre de todos los extremeños, te agradezco que hayas elegido el Parlamento de Extremadura para hacer una exposición más en nuestra tierra porque para nosotros es un orgullo que quieras compartir con la Cámara y con todos los extremeños pues esa vida polifacética tuya de la que hemos hablado ahora en el despacho un poquito, que ya conocíamos. Y realmente, bueno, pues muchísimas gracias. Espero que los extremeños disfruten de tu obra y ya sabes que Extremadura será tu casa siempre. Muchas gracias. Luego al Parlamento, en este caso encarnado en la vicepresidenta Consuelo, y a todos los parlamentarios y también al Ayuntamiento de Mérida, aquí representado por Ángel Pelayo, porque en alguna medida ha sido embajador que ha traído esta exposición aquí. Sabrán que hará dos años expusieron mis grandes esculturas aquí en esta ciudad monumental, en la Busta Mérida, en Mérida, y que precisamente había sido Ángel Pelayo el que en una visita a Toledo había dicho me llevo esta exposición a Mérida y efectivamente aquí estuvo compartiendo con ustedes el espacio de esta ciudad. Regreso a Extremadura, que siempre digo que es mi casa, tanto es así, y lo digo, lo digo con sinceridad, aspiro a ser extremeño de adopción, porque aquí tengo buenos amigos, aquí siempre me encuentro en casa y aquí, desde luego, desde todos los puntos de vista, tanto desde el cultural como el gastronómico, siempre soy bien acogido y, por tanto, donde uno es bien acogido, siempre se siente bien. Esta exposición, que tendré oportunidad de compartir con ustedes y compartir con todos los extremeños, está en la línea de un compromiso, decía la vicepresidenta, un compromiso cívico que es aunar tradición y vanguardia. En ese sentido, yo siempre he dicho que detrás de mí hay 30.000 años de historia, siempre es mi referente, yo me siento heredero desde las culturas paleolíticas o desde el magdaleniense, simplemente basta recorrer mi obra, pero piensen que soy asturiano y también me siento exageradamente español y eso se refleja concretamente en mi personalidad y se refleja la postre en mi obra. Por tanto, aquí encuentran una pequeña retrospectiva de mi obra desde los años 2005 hasta acá, si bien es cierto que he querido traer aquí a Extremadura tres o cuatro piezas antiguas, cuando digo antiguas, de finales de los 80, principios de los 90, como puede ser este toro que ha viajado por todo el mundo, por ejemplo. Pero yo creo que la mejor forma de acercarse a la obra es precisamente viéndola. Por tanto, yo les invito a que si quieren hacer un pequeño itinerario conmigo, les acerco a estos dos grandes espacios, tanto el atrio aquí central, claustro alto como claustro bajo, como en la propia sala que está al fondo, que es una monográfica de pequeñas esculturas o de pequeño formato. Las van a identificar con algunas de las piezas que, como digo, compartieron aquí suelo y espacio con ustedes al lado de los monumentos de referencia de esta ciudad bimilenaria como es Mérida, ciudad, como digo, con la que me siento totalmente identificado precisamente por ese pasado histórico del cual siempre me he sentido también embajador en el mundo por esa tradición, por ese sentimiento de corresponder o identificarme como una tierra como es nuestro país, que es España. Muchas gracias y, como digo, si me acompañan, yo les serviré de cicerone en esta exposición, que no solamente deseo que los habitantes, los vecinos de aquí de Mérida de Alabea, sino que también sirva para que otros extremeños o otros visitantes, que habrá muchos en estos días y a lo largo del mes de abril, pues que en el Parlamento no solamente sea la sede de los parlamentarios, sino que sea la casa común. En la medida que es la casa común, pues también es la casa de la cultura. Por tanto, muchas gracias al Parlamento por acogerla y servir de sede a esta exposición, que seguirá su viaje luego por Andalucía. Muchas gracias y, como digo, si me acompañan, van a tener oportunidad de ver algunas de las claves de mi obra y de entender mejor, aunque la obra se siente, no hay por qué entenderla, y esto es como el genio y la fe, se tiene o no se tiene. Muchas gracias y, repito, hasta ahora mismo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.